Me llamo Corina, vengo de un país de Moldova, muy cerca de Romania, hablo Romanian-Romanian, estoy aquí con mi esposo. ¿Qué te gustó? Bueno, este fue como nuestro bote, Josh. Es un lugar extraño para hacer un bote, pero me gustó mucho. Mi mayor miedo de ir en el bus, cuando vi todo el de vosotros, antes de ir en el bus, pensé que si hay 14 gente atleta en allí, voy a morir. Y yo me dije que en el bus, y yo 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 dije que en el bus. Pero yo no me hubiera hecho sin él, porque yo me llamo y todo, y yo me llamo. Y yo estoy muy feliz que me hiciera hecho. Uhhh, ustedes son increíbles, este hombre es increíble. Uhhh, ustedes son increíbles, y espero que se haya logrado conseguir tu agencia, tu sue, 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 tu sue. Y gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!